Danza Kuduro Dan mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza Mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 se llama Moreno, Loira, ven y va a danzar, futuro Hoy, 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 la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza, futuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza, futuro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Quiero ver, este es futuro Balanza que es una locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar parado Hoy, 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 es pa' quebrar, futuro, vamos a danzar, futuro Hoy, 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 seja Moreno, Loira, ven y va a danzar, futuro Hoy, 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 el Arcáfico La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro No te canses ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza, danza, futuro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza, futuro No te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Aionix 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 Come on Aionix Aionix Pass Aionix 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 Penали Aionix den Om Aionix question Z ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!